Ho, 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 who's this? Da, vi, cha, ho! Tumale manbo pa' que mi gata prenda los motores Tumale manbo pa' que mi gata prenda los motores Tumale manbo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro! Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' que yo te volve mejores No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Me acuerdo Cuando yo te conocí Que dijiste esta noche Estás buena para hacer maldades Me acuerdo Cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin ¿Estás listo, ma? Por eso Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Y tú estás cuando yo te asoto Mami, tú me vuelves loca Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Y tú estás cuando yo te asoto Mami, tú me vuelves loca Quiero tu aroma de fresa y me lo contó Como la leña, mamá, en el ese fue yo Corre mi línea, acelera, mete el champón Que les lloro Que te fresca, te gusta y le pesca Juntando peña, pero de la giganteca Más dura, entonces yo te vacuno Más sencilla por la luna, por una Te dije que yo tengo esta noche a casa cerrada Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo el abono que están pidiendo esa macbola Papi, tírate ahora Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Y tú estás cuando yo te asoto Mami, tú me vuelves loca Mami, no me doblan las rodillas Se acude el pompa, el culo y la tablilla Murillo de acero que me dobla la varilla ¿Qué? Activado hasta botar la bolilla Es que la diva que mi gante coge vuelo Hey Pregunta que lo besen por el cuello Hey Sus besos saben el caramelo Y si nos vamos pa' el cuelo Yo lo atropello Tati Tati Quieren mamba, sotalo Quieren mamba, agarralo Quieren mamba, suéralo Tati Quieren mamba, sotalo Quieren mamba, agarralo Quieren mamba, suéralo Tati Pegajoso, peligroso Suena un campo con el corte mafioso Y soldados con grito perrilloso ¡Vamos! De empleo, de fuego, en la calle me suelo crecer De niña en el barrio se aprende a no retroceder Voy, zafado, pon tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora Pero de Brom James tú acabo de ser lo que hizo yo El shooting gal de reggaeton nadie tira mejor que yo Triviando el flow y aquí se despliega Fiscales me acusan por robar red show Productores, raperos con ego de estrella lo niegan Otra gente ven camina ciega y el matador le deja donde te ingriega Conteo regresivo Tres, dos, uno, tra Quieren mamba, sotalo Quieren mamba, agarralo Quieren mamba, suéralo Tati Quieren mamba, sotalo Quieren mamba, agarralo Quieren mamba, suéltalo Tati